Se registró un aparatoso choque en la carretera Puebla-Teguacán en el tramo correspondiente al municipio de Tepeaca, Puebla, en el entronque Coacnopalan, Oaxaca, de acuerdo con los primeros reportes. El choque frontal entre dos camionetas provocó el cierre parcial de la vialidad, por fortuna no hubo lesionados de gravedad. Asimismo, personal de grúa realizó las diligencias correspondientes para retirar las unidades. Rosa María y Fabricio fueron vinculados a proceso por el asesinato de una menor de 13 años. Ellos eran padre y padrastro respectivamente de la víctima. Además, Fabricio también enfrenta cargos por el delito de abuso sexual. El pasado 7 de septiembre de 2020, la menor fue obligada por su padrastro a ingerir una sustancia tóxica sin que su mamá lo evitara. Más tarde, la menor estaba intoxicada, por lo que fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida. Ismael, de 33 años de edad, originario de Hidalgo, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Gouchinango, luego de ser descubierto transportando hidrocarburo aparentemente robado, el cual se encontraba en siete garrafas de 60 litros, todas llenas. Por su presunta responsabilidad en el delito de quebrantamiento de sellos, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de José David, Regino Gerardo y Arturo Mario. El 18 de noviembre de 2021, elementos de la Policía Municipal de Puebla aseguraron a los tres imputados toda vez que fueron sorprendidos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Tres Cruces, que se encuentra asegurado por la Fiscalía de Puebla. Víctor Ordóñez, Noti 13.